Los más chiquititos del programa armaron lío en la siguiente presentación. Hoy queremos presentar para la teleaudiencia más menuda del programa la colección de Armando Lío, una línea de indumentaria para bebés y niños con nombre y apellido, tal cual se señala en su página web. Sus diseños son vanguardistas, ultramodernos y divertidos, y las imágenes que les estamos mostrando dan fe de la versatilidad de sus modelos, que incluyen texturas cómodas y suaves, ideales para sus destinatarios, recién nacidos, bebés y niños. Le contamos que esta marca, que la puede adquirir en Telepañal, ostenta una filosofía de vida en paz y armonía, en la que sus protagonistas no pelean, no compiten, se abrazan y simplemente juegan y juegan, y que es precisamente lo que todos aspiramos para los niños, que crezcan jugando. Las telas, a todo color, son el fiel reflejo de lo que pretende esta marca al producirlas, animarse a las combinaciones más arriesgadas y jugarse a ir más allá de la imaginación y ver todo como la primera vez con los ojos de un niño. Un especial agradecimiento a los 11 pequeños que colaboraron con esta presentación y cuyos nombres pueden visualizar al pie de la pantalla. ¡Gracias!